En el video de la araña capulina mencioné que se le puede distinguir fácilmente por su color negro brillante en todo el cuerpo, pero a veces eso engaña. Cuando una pequeña araña tejedora apareció en mi techo pensé que había encontrado una después de varios años de no aparecer por mi casa, pero pronto fue claro que no era quien yo pensaba. Para empezar, no tiene la distintiva marca roja en la panza que generalmente es como un reloj de arena, pero puede reducirse hasta un punto o desaparecer, por eso hay que fijarse en el dorso. Aunque las capulinas pueden tener rayas o puntos en la espalda, generalmente al menos algunos son de color rojo, además de que hay algo que delata a la impostora. Una línea blanca que recorre el contorno frontal de su pistosoma, como una diadema, que puede ser completa y fácil de ver o incompleta y borrosa, pero la tiene, como podemos ver en estas imágenes. Eso, junto con su tamaño más pequeño, deja claro que esta araña pertenece al género Steatoda, no por nada llamadas falsas viudas negras, dado que suelen confundirse mucho. De hecho, es el género más emparentado con el de la verdadera viuda negra o capulina, la trodectus. Ambas pertenecientes a la misma familia Teridide, las de las arañas de tela irregular o cobweb spiders, ya que así se le dice a este tipo de tela en inglés. Las verdaderas viudas pueden ser de varios colores y también es común encontrar Steatodas que no son negras. Hace poco en el laboratorio tuvimos una de color café opaco, con las líneas y puntos no muy claros, pero la que tengo aquí es brillante y negra. Cuando se les ubica en un frasco, se les da un palito para soportar su red y se les alimenta con moscas domésticas, se pueden poner bastante gordas, pero nunca alcanzan el tamaño de una verdadera capulina. También hay diferencias sutiles pero claras en sus hábitos, si se les observa con cuidado y por bastante tiempo. Se puede ver que su red es más pequeña que la de la capulina, y en las casas suelen ocupar diferentes espacios, si bien ambas prefieren rincones donde nada se mueva en un buen tiempo, como en los cuartos de trevejos o bajo muebles pesados, las capulinas acostumbran lugares ligeramente más altos, digamos que por encima de nuestras rodillas, mientras que las Steatodas pueden encontrarse dentro de coladeras o registros de agua o luz. Aunque la mía apareció en el techo, pero se notaba que no se había instalado, más bien andaba buscando casa. Ahora como verán, ya la tiene en el frasco donde la alimento, y espero que ahí tenga a sus crías y viva hasta que su tiempo se acabe, pueden durar hasta los tres años, un poco más que las capulinas. La confusión entre Steatoda y Latrodectus va más allá de la simple apariencia, en algunos países como Inglaterra se han creado mitos alrededor de esta inocente arañita gorda, en varias publicaciones de diverso grado de seriedad han salido noticias que se extienden como la pólvora y que le adjudican una toxicidad parecida a la de la violinista, que como ya vimos solo se presenta en esa familia, Sicáride, pero le achacan casos de heridas terribles que han causado daños a adultos y niños. Sin embargo, los colegas de por allá ya se encargaron de desmentir estos rumores, ya que ninguna integrante en esta familia posee un veneno necrótico y ninguna más que la capulina puede ser considerada de importancia médica para los humanos. Pero estas son solo dos de las muchísimas arañas que forman la familia Teridide, la quinta más grande del orden de las arañas, en número de especies, y con este por cierto ya completamos los videos para las 5 familias más diversas. Como todas las familias grandes, se distribuyen por todo el mundo y las más comunes se adaptan casi a cualquier cosa, por lo que son asiduas visitantes de prácticamente cualquier casa en cualquier región. Todas se pueden reconocer fácilmente porque tejen redes irregulares y pasan casi todo el tiempo colgadas boca arriba, con sus delgadas patas en esa posición como de canastita. Se pueden confundir con las de la familia Linifide y aunque generalmente se les distingue con rapidez por su tamaño, por la forma de su red o por características de su anatomía, hay algunas que pueden confundir incluso a los aracnólogos experimentados. Tal vez la característica más clara sea el peine especializado que tienen en las patas de atrás y que se puede distinguir en el microscopio. Son pelos especiales con los que peinan su seda y lo utilizan mucho para envolver a sus presas, solo lo comparten con un par de familias relacionadas. Esto les ha valido el apodo de comforted spiders o arañas con peine en las patas. Las más comunes que no son ni steatodas ni latrodectus pertenecen al género con más especies, teridion, que a pesar de ser el más grande se le presta mucho menos atención ya que no son arañas de importancia médica ni muy espectaculares, más bien son discretas y comunes habitantes de los recovecos en las casas. La forma de su cuerpo es igual que las anteriores, pero sus colores son más variados, que van desde el blanco completo hasta varios tonos de café, con patrones de líneas y puntos decorando su dorso, aunque casi todas presentan una gruesa línea media con lo que se les puede distinguir fácilmente. Las del género Euríopis tienen el dorso ligeramente alargado y puntiagudo en su parte trasera, con una bonita línea en el margen, que también las hace fáciles de reconocer. Pero no podemos negar que es más emocionante cuando hablamos de arañas raras, igual que con los araneidos, los terídidos son de esas arañas tejedoras que pueden tener formas caprichosas, empezando con el género Foroncidia, que puede tener bultos en su cuerpo o incluso espinas que las hacen parecerse a los araneidos del género Micratena. Las del género Teridula tienen el opistosoma ancho y a veces con proyecciones a los lados y colores parecidos a las mariquitas. Es muy común entre los terídidos tener la parte de arriba de su globoso opistosoma prolongada, como podemos ver con el género Acaeranea, pero en algunos se van a los extremos, como vemos en los géneros Argyrodes y Meotipa, donde la parte superior de su opistosoma se prolonga como un cuerno. Las del género Argyrodes son especialmente bonitas, pues como su nombre lo indica, tienen colores plateados y son casi transparentes, pero no son muy famosas porque son bastante pequeñas y difíciles de ver entre las plantas de bosques tropicales o templados donde suelen habitar. En el manglar de Chiapas tuve la oportunidad de ver a la araña más extrema que he conocido, Ariamnes mexicanus, que de verdad desafía el concepto de araña con un cuerpo en forma de gusano. Pude verla en su ambiente y me di cuenta que su cuerpo suele estar extendido a lo largo de un hilo de seda que cuelga como columpio en las plantas. Incluso sus obisacos son alargados como gusano y así todo queda oculto. En estos géneros extravagantes es común que los machos quieran destacar todavía más, con proyecciones en el frente de su caparazón que posiblemente usan de la misma forma que las de la familia Linifide en el apareamiento. Por último, no quiero dejar de mencionar a las que creo son las más pequeñas de esta familia y mis más extrañas compañeras durante mi tesis de licenciatura en un bosque frío de Villa del Carbón, las miniaturas de la especie Ficosoma altum, que en aquellos días se llamaban Dipoena furtiva. Con solo un par de milímetros son pequeñitas depredadoras de hormigas, con un opistosoma tan globoso que casi oculta todo su cuerpo, y los machos tienen el caparazón alargado hacia arriba, como un casco cilíndrico. Como pueden ver, no todo en la familia Teridide se trata de las arañas capulinas, con su fama mortal que no es del todo cierta. Hay muchísimas especies interesantes de variados tamaños y formas inimaginables, que viven ocultas de la atención de los humanos hasta que llegan los aracnólogos a develar sus misterios, o por lo menos a intentarlo. Gracias por su atención, pronto estaré de vuelta con otro breve relato sobre arácnidos sorprendentes aquí en Aracnoopaco. Adiós.